Tienes el derecho Si bueno, parece que hay actividades sospechos Cree que voy a tener que avergarlo que Uy, no hay acesa Hoy, no hay acesa Ustedes son unos estúpidos y cuando acabo con ustedes van a estar detrás de las rejas. ¿Tienes el derecho ser una terrorista? No, no puedo meter a la cárcel. Yo soy muy guapo y me pueden mutilar. ¡Cáete la boca, pendejo! Yo arresté a uno sospecho, pero el otro escape. Terminamos el trabajo. Yo arresté a un sospecho, pero el otro escape. ¡Hey, say more Texas! Ok. Ya.